Continuamos con Danilo Chávez de La Reacción. Estoy gracias a Dios infinito e infinitas en perfecto estado de salud. El cáncer de páncreas que le mandaron a preguntar a doña Pelar Cisneros no existe. Me hice una batería de exámenes, pero de todo. Y todo salió mucho mejor que mi promedio. No, no soy alcohólico. No, no estuve en el cima. No, no hay fiestas con prostitutas en mi casa. No, no tengo mal aliento. Gracias a Dios. Ah, no me estoy divorciando ni estoy divorciado. A lo que llega la gente, señor periodista. No usted. Pero ahí andan los troles, etcétera. No, 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 no. Para alegría de algunos y enorme furia de otros. Nada de esos rumores son ciertos. Y se van a poner peor. Gracias, don Danilo. ¿Tiene la pregunta? Así es, presidente. Como usted dice que es tan transparente, usted admitiría que tuviera un problema grave en el caso de que lo tuviera. Sería mi deber informarle al pueblo de Costa Rica. Dios no quiera, no por mí, porque yo lo he dicho muchas veces en el contexto del francotirador. ¿Qué pasó con eso? No hicieron nada nunca, ¿no? Todavía no. Bueno, en el contexto del francotirador, en cualquier contexto, yo estoy en paz con mi Dios porque yo sé que Él ya decidió. ¿Cuándo, dónde y cómo me voy a ir? Pero si yo tuviera un problema de salud, lo primero que vengo aquí y les digo, costarricenseme, este cáncer del páncreas, yo no sé dónde sacan esas babosadas. O las fiestas de prostitutas en mi casa en la madrugada. O el accidente en el CIMA. Vean, don Danilo, hay alguien tan corrupto que cuando yo fui a la Asamblea Legislativa, utilizando inteligencia artificial o cualquier otro programa, me pintaron moretes aquí en la cara, diciendo que era que yo andaba a humas y me había descalabrado, para no usar otra palabra, y que me tuvieron entrenado en el CIMA con una crisis alcohólica. Yo soy Rodrigo Chávez, el que ustedes conocen. En el mundo hay cuatro ámbitos personales. El íntimo, que nadie tiene derecho ni preguntar ni meterse. El personal, que nadie tiene derecho ni preguntar ni meterse. El social y el político. La salud del mandatario es un tema político. Y los muertos que ustedes quieren matar en redes, y con los prestigios y la reputación que ustedes quieren matar, gozan de buena salud. Cuenten, que si yo tuviera un problema de salud serio, yo sería el primero en venirles a decir. Tienen mi palabra. Gracias, don Danilo. Gracias. 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 Gracias.